La verdad que, por supuesto, que adherir también a esta distinción que ha hecho mi compañero Nair Yassouf a la Asociación Gaucha. Y bueno, comentarles que nosotros desde nuestro lugar es muy importante reconocer a los sanrafalinos, a los ciudadanos que en San Rafael colaboran en la cultura, en la educación, en la salud, en el deporte en nuestro departamento, en la educación, que es sumamente, creo que, uno de los pilares fundamentales para sostener el resto de lo que consideramos lo necesario para que la cultura nuestra trascienda. Es un orgullo, sinceramente, poder distinguir a docentes como usted, que realmente han hecho una trayectoria en nuestro departamento, que a la vista está, digo, por el reconocimiento, no solamente porque nosotros hoy estemos acá, sino porque también en los colegios, en los alumnos, y como decíamos también en las palabras que decía el locutor, estudiantes ya y muchos profesionales que ponen en valor este trabajo que ha realizado con tanto amor durante tantos años. Así que la verdad que, bueno, que pueda hoy estar con su familia, compartir este momento especial que se lo merece y que queda en el alma, por supuesto, sea lo que más podamos nosotros aportar de nuestro lugar, pero a su vez que la sociedad también conozca todo lo que ha venido realizando y no solamente en el ámbito, por supuesto, suyo, sino que en general, y bueno, y más que nada también poner en valor al docente en momentos en donde muchas veces no es tan valorado. Por supuesto, engrandecerlo y agradecerle por sobre todo, todo este aporte que ha hecho y, por supuesto, un orgullo para nosotros. Así que muchísimas gracias, profesor, y esperamos que esto sea hermoso para usted también. Nada más.